listo entonces el taller es esto le doy un pórtico ustedes establecen la luz máxima y puede ser que la luz no sea de en función de esos 40 centímetros de la altura que tiene la viga sino que ustedes digan yo voy a trabajar luces de 4 metros cumple perfectamente para los 40 centímetros cumple entonces 3 y medio, 4 metros cumple si ustedes quieren tomar la de 4 4, 4, 4, 4 tienen los 5 pórticos hacen el avalúo de cargas que si ustedes se dan cuenta pues es algo que hicimos en marcar muy sencillito que simplemente multiplicar y sumar y listo calculan el peso, calculan el peso por nivel y la finalidad es que lleguemos a esta tablita para dos edificaciones dos edificaciones que pesan exactamente lo mismo como el ejemplo de clase que van a tener las mismas alturas lo único que va a diferenciar es este S sub A porque los espectros si son diferentes pero el espectro simplemente es cambiar los datos de la baja de cálculo que usted tiene de la clase una pregunta ahí es que nosotros mirando esa es la fuerza basal que tienes calculado ahí más abajito le puedes dar el azul esa tú no la tienes multiplicada por la gravedad entonces no sé si porque es que nosotros aquí lo que hicimos fue calcular el peso o sea no tenemos la masa nosotros tenemos es el peso y el peso que es masa por gravedad masa por gravedad ah ok ok gracias si por eso no me gusta trabajar con peso y no con masas pero pues para gustos colores pueden calcular la masa y la multiplican por la gravedad que en términos nos debe dar el mismo valor y ya tienen esto esto lo hicimos en una clase fue algo muy sencillo es repetitivo es simplemente que ustedes cojan unas en dos horas sacan el taller estoy seguro porque no dura más de una hora y cuarto el video de la clase yo sé que tienen mucho trabajo que hay mucha cosa pero pues yo no puedo calificar solamente este semestre en este corte solo el trabajo vamos a sacar dos notas de trabajo y el taller mínimo eso y ya y esto usted lo formula y le sirve para el proyecto o sea no es que este trabajo sea perdido ni que sea independiente de lo que estamos generando para la entrega final todo a función de lo mismo solo que el punto de vista es que de esto usted me pueda decir o pueda entender ah vea para esto es la microzonificación y del trabajo pues usted me puede decir ah vea estos son los momentos y los cortantes las fuerzas internas y esta es la manera que yo voy a analizar la modificación desde el punto de vista de las derinas y listo hoy hacemos el dibujo definimos cargas dentro el viernes hacemos el análisis de fuerzas central equivalente en el programa asignamos combinaciones de carga y se acabó son dos clasitas que nos quedan de modelación y la otra semana la tienen para hacer el proyecto completica yo tengo una duda con respecto a digamos a la altura de digamos pues de la edificación que usted nos indica que dice que tres metros por nivel tres metros libres no sin incluir pues la la viga si la viga ni la placa entonces cuando estemos haciendo para determinar la altura sería entonces los tres metros libres más la viga más la placa y así por cada nivel es que ahí tengo la confusión o solamente es los tres metros que quiera tres metros libres sí señor entonces si son libres quiere decir que de ahí para arriba se puede la placa pero también incluyo la viga o solo la placa la placa y la viga tienen que tener la misma altura nosotros escogimos tres metros de alto que la viga era de cero coma sesenta y cinco y el espesor de la placa de cero coma doce no es que ahí creo que estamos confundidos pero espérenme ya les aclaré también tenemos la columnita del entrepiso tenemos nuestra viga y cuando uno funde yo no voy a fundir la placa sobre esto aquí coloco es el el chape o el la baldosa pero la placa de la torta como tal va incluido dentro del espesor de la viga eso se comparte ¿sí me explico? ah sí señor sí ya esa era la duda ah listo también teníamos la misma duda eso eso que puede llegar a ser una confusión pero la torta de mi losita aligerada no va a quedar encima de la viga sino que se comparte con esa misma altura de hecho yo aquí coloco los aceritos de esa malla electro soldada y ahí es como reposa en mi elemento estructural porque realmente el que lo va a soportar son los los aceros de la parte inferior entonces no lo coloco adicional así como como lo aclaramos acá tiene una pregunta y para la cubierta para la cubierta no tómenlo todo igual o sea ok la opción o cuando usted realmente vaya a diseñar pues ahí si usted le baja porque eso es reducir peso eso es reducir costos pero por efectos académicos tómalo igual no hay problema pero si por efectos académicos tomamos la escalera en los cuatro pisos no van a tomar escaleras que yo no les yo les dije que es invasivo eso va a quedar regular completamente o sea el objetivo no es evaluar regularidades no es evaluar nada sino que me evalúen y que vean la diferencia entre construir un sitio de otro eso es que vean si ya la calculamos con vacíos pues no bien pues usted me dice mira tomamos este en cuenta este vacío en tal y tal lado y ya pero eso no no les afecta en cuanto a la respuesta sísmica comparando una edificación igualita en un punto de botar a otro punto de botar si la tomaron igualita pues no va a tener ese vacío no les va a afectar pero si la fuerza sísmica va a ser diferente y eso es lo que yo quiero que vean solamente eso hemos dicho aquí ya les dice el 40% del trabajo le hicimos el espectro hicimos eso aquí es una tablita de Excel que es muy sencilla yo si yo viera que en este trabajo existiera una dificultad mejor dicho una dificultad muy grande que requiriera de ustedes un día completo clavado y les digo listo pero es que prácticamente se sientan en un computador cogen el video pausan programan pausan programan pausan programan y sale la tarea y así va a salir el proyecto solo falta de calé dos tres horas y ya profe si señor dígame profe usted de casualidad tiene el link de descarga el itaps es que traté de descargarlo e instalarlo pero no se me dejó yo no les pasé uno pero yo no les pasé uno si es que ese es el que el que no no sé qué pasa si es que ya se venció o qué pero a mí no me deja intentado intentado y no lo logro es que tienen que descargar un programito que se llama ustedes aquí están viendo que estoy cumpliendo Runas Day tienen que bajar este programa ah ok profe si pero en algunos no lo escoge lo bajan buscan aquí en esta dirección el programa el punto exe el de ejecutar lo buscan y aquí le colocan una fecha de agosto del año pasado agosto del año pasado eso tenía el que yo les envía el que yo les envía y seguro les abre agosto junio busquen una fecha de mediados del año pasado cualquiera hasta que les corra listo y ahí esto le crean acceso directo en el escritor y con ese acceso directo es que deben ingresar no con el del programa sino con el que crean ustedes con esta herramienta y listo así es que yo corro este programa porque esto me quedan 36 días de licencia la licencia no me sale la fecha pero la licencia es como de abril del 2016 esa es la única manera de que puedan utilizarla profe pero descargando ese programa digamos o sea yo lo descargué con el link pero no descargué el programa que nos dice el de el de ranas ahí digamos al descargarlos puede hacer se omite lo de la licencia como dijo usted ahorita profe si cuando no es que es que es que es que profe yo si tengo una pregunta dígame o sea en el programa pues nos va mostrar digamos que el análisis de resultados porque digamos que yo tengo una duda respecto a las columnas que a mí me parecen que el predimensionamiento pues es muy poco pero es la idea que nosotros aparte de empezar con la modelación ya empezamos a establecer cuál es el tamaño de las columnas y le parece bien porque es que unas columnas de 25 por 25 para un edificio de 5 pisos no funcionan correcto no es una excelente apreciación y pues esa es la idea que nosotros veamos y que tengamos una orden de magnitud de cuánto sería más o menos las columnas que podríamos trabajar y cómo es que podemos a partir de esta herramienta trabajar con la rigidez como si estuviéramos jugando como si estuviéramos jugando un videojuego aquí quitando poniendo quitando poniendo corriendo eso es lo que quiero eso es lo que quiero realmente y por eso empezamos con esa dimensión tan baja listo listo alguna otra pregunta se fue se fue la comunicación no escuché nada no no le escuché algún otro comentario pregunta profe que si es posible proyectarle y hacerle unas preguntas y unos cálculos si pero dejémoslo para el final de la clase porque ya son las 8 y 40 y no hemos avanzado ¿listo? a fin de la clase entonces les resuelvo las dudas listo vamos a arrancar entonces listo entonces tenemos nuestra andilla que tenemos también tenemos nuestra nuestro valor de carga que nosotros ya hicimos está aquí formuladito lo hicimos de manera juiciosa y nosotros lo que queremos es representar esto en nuestro modelo representar este peso total finalmente representar estas cargas vivas incluso todo lo que tenemos acá en cuanto a la masa sísmica lo queremos llevar a este modelito este modelito y tal como les digo tiene unas bondades comparado con con SAP y algunos otros programas que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en esta modelación entonces modelar no es la realidad pero si nos da digamos unas medidas muy muy aproximadas muy fieles a la realidad y muy fáciles de calcular que podemos utilizar nosotros entonces lo primero que hicimos la clase anterior fue definir uy no alcanzamos a definir o no sé si no creo grabado no definimos el material básicamente dibujamos fue nuestra grilla entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar por eso definir materiales estos materiales son los que se encuentran por defecto siempre vamos a tener estos por defecto un concrético que va a ser de 4000 PSI nosotros podemos modificar este entrar a modificarlo o entrar a crear algún material nuevo en el caso nosotros creemos el material de ceros como dice el compañero pues seguramente de estas columnas de 35 por 25 no van a ser las indicadas vamos a necesitar una rigidez adicional sin embargo vamos a empezar siempre con los mínimos y vamos a ir trabajando para llegar a obtener digamos las secciones ideales nuestra edificación ideal entre comillas que va a depender también de nuestro criterio entonces lo que yo aconsejo es que trabajemos a partir de un nuevo material ¿cierto? que definamos pues la región definida por el usuario que sea un concretico y empezar con un concreto 21 megapascal 21 megapascal porque es la resistencia a la compresión mínima que yo puedo trabajar para un concreto estructural ¿si? entonces el peso por unidad de volumen acá lo mínimo que nos permiten o el valor que tenemos especificado en nuestra normativa colombiana es de 24 kilómetros metro cúbico y con él es el que vamos a trabajar como peso si os dimos cuenta eliminamos un valor inferior 23 algo pero pues está rondando esa cifra aquí digamos que nos vamos un poco más arriba teniendo guardando la seguridad en el avalú de esas cargas nuestro módulo elasticidad aquí podemos formular también al interior de ITAPS como vemos las unidades están en megapascales y la formulita que hemos visto también que es una fórmula de nuestra batería colombiana en un promedio en función de los agregados que podemos tener nosotros es un factor 4700 que va a multiplicar por la raíz de f' que en este caso es 21 megapascales y esto lo voy a elevar a la raíz tecla en pantalla aquí entonces vamos a colocar nuestro sombrerito 4700 por 21 elevado a 0.5 entonces esto nos da 21.538 con todos los decimales que se quiera trabajar el programa pues nos aproximará esto más acertado nuestra relación de podazón para nuestros concretos va a ser de 0.2 el coeficiente de expansión térmica será el mismo que aparece por defecto para nuestros concreticos aquí en propiedades de diseño por defecto aparecerá 28 realmente vamos a trabajar con un concreto 21 que será la resistencia a la compresión esperada o especificada o solicitada en la concretera le vamos a dar ok y propiedades avanzadas no las vamos a tocar esas no nos interesan a nosotros hasta el momento porque no vamos a hacer ningún análisis no lineal y demás entonces aquí le damos ok esas son las propiedades que vamos a tener para el concreto no queremos otro material por ahora vamos a trabajar con él vamos a evaluar después por qué se selecciona un concreto x o y o un concreto de 21 un concreto de 28 un concreto de 45 por qué de qué va a depender esa selección la verdad es que nosotros veamos aquí de manera práctica eso entonces le voy a dar ok luego voy acá a define en section properties en frame section voy a definir tanto mis vigas como columnas aquí aparecerán unas por defecto seguramente algunas propiedades que yo he importado para trabajar en algo aquí en este computador porque estas seguramente no van a ser las que desaparecen ustedes las importamos las que si aparecen por defecto serán unas columnas en acero unas vigas en acero columnas en concreto y dos perfiles como los que estamos viendo aquí en la parte superior en esta interfaz yo puedo crear tanto mis vigas como mi columna entonces yo voy a agregar una nueva propiedad a new property para hacer una sección en concreto y aquí tengo diferentes formas y también diferentes tipos de section shape que pueden determinar a mí los elementos estructurales que voy a verificar chequear o diseñar en función de esto voy a seleccionar que sea una columna rectangular en concreto le voy a dar aquí un concretico la selecciono le doy click el nombre que le voy a colocar a esto será viga de base 20 centímetros que es la que tomamos por una altura de 40 listo el material de cerámide concreto entre megapascales y aquí entonces el shape concreto rectangular la altura 400 y mi base será el 200 listo entonces en cuanto al reforzamiento que yo voy a tener voy a ponerle aquí que sea un reforzamiento como estoy dibujando una viga voy a definirle acá que sea un elemento tipo de frame tipo de viga que sería para diseño en función a los momentos flexores entonces le voy acá básicamente lo que estoy viendo van a ser los recubrimientos que le voy a asignar como protección ante el ambiente a mi acerito para evitar por ejemplo la corrosión y aquí si es necesario yo puedo colocar el reforzamiento en este caso no sabemos se supone que vamos a hacer una edificación de cero entonces el reforzamiento será algo que no hace parte de este primer modelo si yo ya tengo una edificación construida si yo ya quiero analizar la vulnerabilidad producto de un estudio patológico yo he encontrado que se puede reforzar que hay posibilidades de salvarla que hay algún tipo de rehabilitación pero que es necesario analizar la vulnerabilidad de la edificación y posiblemente un reforzamiento aquí es donde va a aparecer seguramente para poder chequear los elementos estructurales cuanto a cero el refuerzo es el que voy a nosotros el que voy a tener y esto va a ser para una edificación construida como edificación construida tiene x y cantidad cero aquí el número de cero lo voy a colocar en este caso lo podemos dejar en cero importante es que cuando entre en la etapa de diseño tanto en barras longitudinales como en confinamiento me acerito el refuerzo es una cero grado 60 que me permite tener una fluencia de 60.000 PSI o 60 KSI como estamos viendo acá ¿listo? por demás le vamos a dar ok y nuevamente ok entonces me creo mi sección viga de 20 por 40 entonces ahora voy a crear una nueva propiedad en concreto rectangular para definir mis columnas entonces columnas ¿de cuánto? de 25 por 25 por 25 centímetros son las columnas que voy a trabajar el concreto será de 20 megapascales nuevamente y la sección transversal pues será de 25 por 25 reforzamiento por defecto siempre lo asigna o lo toma como si fuera columnas ¿qué tiene esto acá? el reforzamiento o la sección más bien la configuración de la sección se puede dar para una sección circular que en este caso tendría barras de confinamiento que serían nuestros estribos de los estribos típicos que nosotros tenemos en función de la sección transversal o en espiral cualquiera de esos los podemos trabajar pero para no problema circular en el caso de mi columna rectangular pues los estribos que vamos a trabajar van a ser estribos cerrados estribos que que van a regirse a partir de la figura cuadrados rectangulares para confinar el núcleo del concreto por eso le llamamos barras de confinamiento y aquí pues revisión o diseño depende de lo que busquemos nosotros con nuestra modelación en caso nosotros no vamos a utilizar nada de esto lo estoy explicando es posiblemente para su curso de diseño estructural que puedan definir algunos de estos valores y diseñar las secciones en función de lo que vamos a ver hoy y lo que van a aprender en cuanto al diseño de los elementos estructurales mis barras longitudinales aquí si yo quiero puedo entonces colocar el recubrimiento las barras que tengo en dirección x y y si yo bajo esto un poco voy a encontrar que en dirección perpendicular al eje 3 entonces tengo 3 varillas o en la dirección del eje 3 en esta dirección ¿cuántas varillas me encuentro? 1, 2 y 3 que están a lo largo del eje 3 y a lo largo del eje 2 puedo encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 que es lo que estamos viendo acá estos numeritos cuántas pepitas cuántas varillas voy a tener en cada una de esas direcciones aquí simplemente le puedo después definir cuál es la sección de mis barras interiores cuál es esa área esa área de acero de refuerzo por ejemplo puedo tener barras número 5 estos milímetros serán en función de cada una de los elementos si yo quisiera poner aquí una varilla número 5 pues simplemente le coloco 510 milímetros cuadrados o una número 4 129 milímetros cuadrados entonces va a depender si yo conozco cuál es el refuerzo que tienen los elementos estructurales o no en este caso vuelvo y respito esto no nos va a servir para hacer el análisis pero si si usted quiere chequear si usted quiere revisar alguna sección que de pronto haya diseñado en concretos y la quiera revisar a ver qué parámetros puede ser los que esté fallando listo confinamiento de las barras entonces esto hará referencia al acero longitudinal y esta hará referencia a mis estribos a lo que está confinando el núcleo nuevamente pues aparece el tamaño en este caso tenemos una sección de una varilla número 3 más o menos son 79 milímetros cuadrados el confinamiento de las barras va a estar ubicado a lo largo del eje local 1 entonces si nosotros nos damos cuenta no estamos viendo el 1 ¿por qué? porque mi 1 mi eje local 1 estará actuando en este sentido y si yo proyectara mi elemento estructural es de esta forma entonces en 1 pues lo que va a tener son estribitos más o menos de esta forma entonces mi estribos es lo que va a confinar acá esto esto es lo que estamos hablando que es mi estribo y confina mi núcleo concreto pues aquí van a aparecer a cierta longitud que es lo que me está hablando aquí el el espaciamiento longitudinal en mis barras de confinamiento pues aquí esta separación entre cada uno de estos ese según esa modelación o esa definición son 150 milímetros ¿listo? ¿y cuántas varillas tengo en cada una de las direcciones? entonces tengo tres ramales en cada una de las direcciones ¿cuántas? si yo tengo una fuerza sísmica en este sentido o en el otro ¿cuánta será la fuerza que yo me encuentro? aquí me dice que son tres es porque tendría un fleje por aquí tendría otro fleje por aquí y tendría otro fleje ¿cierto? y tendría otro fleje en ese acá ¿por qué? porque me está diciendo que mi fuerza sísmica se va a encontrar con tres ramales en cada una de las direcciones entonces si llega mi fuerza de sismo esta fuerza de sismo en X o mi fuerza de sismo en Y se va a encontrar con uno con dos y tres ramales y en la otra dirección se va a encontrar con uno con dos y tres ramales a esto es lo que hace referencia con el número de barras de confinamiento en cada una de las direcciones dos y tres dos perdón tres y dos listo ahora le damos aquí ok corresponde una columna 25 por 25 y aquí en show section properties yo podría ver los valores del área los valores de la inercia compararlos de pronto con los valores que yo haya utilizado en un cálculo matemático le voy a dar aquí entonces ok y quedará designada tanto mi viga como mi columna y le voy a dar ok voy a dibujar dibujar en primera instancia este esqueleto entonces si yo le doy aquí clic derecho al modify yo voy a dar a revisar aquí en mis plantas cuál es el piso maestro ¿por qué? porque esto de haber designado nosotros un piso maestro nos va a permitir que finalmente al dibujar sobre mi piso maestro yo tenga la posibilidad de hacer un dibujo mucho más rápido de lo que lo haría si me pongo a dibujar por nivel y por nivel ¿en cuál caso? el caso que nos representa a nosotros que es una similitud entre mis vigas mis columnas entre mi placa prácticamente yo todo lo tengo igual así que como me asigné el peso así que como me di cuenta que en mi planito yo lo que tenía era una distribución arquitectónica en cada uno de los niveles similar y aquí en esta en esta fachada yo asumí que el último nivel que tenía en mi edificación era de acceso y estaba realmente ocupado por habitaciones y la designación una distribución aproximada también de uso residencial entonces en ese sentido yo voy a definir que todos y cada uno de los niveles tiene el mismo peso por tal razón si yo designo un piso maestro acá me va a servir de ventaja para dibujo más de dos ventaja de dibujo y grande porque vamos a para de hecho siempre cuando arrancamos el piso maestro mi ventanita en planta me va a trasladar a ese nivel pues primero utilizar herramientas dibujo rápido y podemos acá definir en la parte inferior derecha de nuestra pantalla que no me vaya a dibujar en un solo piso sino que más bien me dibuje en pisos similares que serían los demás y aquí a mi izquierda tengo opciones de dibujo rápido como dibujo rápido de columnas dibujo rápido de frames columnas en planta de elevación en 3D si a partir de un punto definido si yo me doy cuenta ese puntico rojo lo que quiere decir es más o menos el centro de un punto en mi viga que realiza más o menos la parte media con seleccionar un punto de mi grilla de trabajo yo puedo dibujar rápidamente los elementos los elementos finitos tipo frame entonces en este caso vamos a seleccionar dibujo rápido de columnas en planta o en 3D le doy click me salen estas propiedades en estas propiedades yo voy a decirle aquí voy a darle columnas y empiezo ah bueno importante es que estén continuos hay dos formas continuos y pinet entonces pinet me va a restringir mi transmisión de momentos mi transmisión de torsión mi transmisión de fuerzas lo cual va a impedir la flexión en los elementos estructurales y no es lo que yo estoy buscando entonces columna 25x25 y selecciono reviso obviamente en mi plano en que puntos tengo columnas si yo me encuentro tengo en A1 como has dicho en el eje 1 en la intersección con todos los ejes literales voy a tener columna en 1 2 y 3 entonces me voy aquí en 1 si es el caso acerco un poquito le doy clic en la intersección de los ejes 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 ¿qué me estoy dando cuenta? está dibujando en todos y cada uno de los niveles mis columnas de manera muy rápida y precisa sigo replicando sigo replicando en la intersección de cada uno de los ejes ahora voy a pasar el dibujo rápido pero que son mis vigas entonces aquí en dibujo rápido voy a seleccionar que sea un elemento tipo frame que sea una viga la viga que yo ya he definido en este caso la viga de 20 por 40 nuevamente mi memory list va a ser continuos y voy a seleccionar entre ejes en los cuales tenga fácilmente intersec o definido la sección de la viga en las zonas por ejemplo en estas que tengo dividido mi elemento finito yo puedo dibujarlo en este punto y en este punto y de manera automática él va a transmitir mis momentos y mis cortantes o simplemente con la opción que tengo en la parte superior izquierda que es dibujo de viga columna brazo etcétera cualquier elemento tipo frame tanto en planta como en la elevación con vista 3D yo le cliqueo y selecciono entre qué punto y qué punto quiero entre el centro y de mi columna C1 y mi columna D1 y de oriente entre qué punto entre mi columna C y D del eje 2 y entre mi columna C y D del eje 3 de oriente de esta manera pues yo tendría dibujado todo el sistema de resistencia sísmica de una vez acá ¿qué va a pasar? yo no tengo que dibujar dentro de mi modelación lo que son las billetas no tengo por qué dibujar dentro de mi modelación lo que son las riostras y la placa la voy a utilizar únicamente para transmitir las fuerzas a mis elementos piga y que estos a su vez los transmitan en las columnas entonces necesitaré un elemento como mi losa para que me ayude a transmitir las cargas a cada uno de los elementos estructurales que yo tengo entonces para ese análisis vamos a utilizar lo que es nuestro MATCAT lo que utilizamos en el avalúo de cargas necesario porque vamos a tratar de que ese avalúo de cargas que hicimos de manera aficiosa esté acorde a lo que estamos modelando es decir que esos dos pesos nos lleguen a coincidir porque el avalúo y lo que estimamos que nosotros pese el edificio pues en ese sentido nosotros vamos a colocarle acá nuestras carguitas lo que vamos a hacer es dibujar en primera instancia una una plaquita para saber cuál es el área con la cual vamos a contar en nuestra modelación con esa área yo voy a establecer un espesor equivalente ¿para qué? para que ese espesor me represente a mí cuánto va a ser el peso que yo voy a tener de mi mampostería de mi cielo raso de mi acabado en la placa de piso y de esa forma yo ese peso lo voy a involucrar en mi modelo como si fuera un ancho de una torta maciza eso es una forma no quiere decir que sea la única también podemos utilizar un elemento tipo membrana y allí le cargamos todo y que se distribuya de manera automática las cargas en mi entrepiso digamos que lo que les decía no es que exista una sola receta de cocina para modelar que criterio se modifique y cada quien establezca lo que considera que va a ser más fiel a la realidad en este caso yo lo trabajo de esta forma vamos a ver el ejemplo con un espesor equivalente de los entonces ¿qué tengo que tener claro? mi evalúo de cargas tengo que tener ahí a la mano donde establecemos que por nivel tenemos 1132 aproximadamente kiloneutro ¿para qué lo tengo que tener claro? ya dentro de mi modelo cuando yo le doy el peso propio de los materiales él me va a tener en cuenta ese peso propio él me lo va a calcular de manera automática y pues la idea es que yo lo compare con estos valores que he cuantificado para ver si coincide si hay un desfase si de pronto puede hacerte que yo lo tuve mal en mi en mi evalúo de cargas o que me hace falta por designar por ejemplo el peso específico correcto en el material en mi modelo entonces habrá que ver por ahora lo que vamos a hacer es que en función del área que tenemos en el programa vamos a definir nosotros unos pesos en kiloneutro por metro cuadrado ¿listo? ya tenemos cuánto pesa el edificio ahora vamos a jugar acá con nuestro modelo entonces vamos a define section properties slab section vamos a agregar una nueva propiedad vamos a decirle esto placa entre piso placa entre piso un espesor el que ustedes gusten vamos a iniciar con 100 milímetros seguramente lo vamos a modificar a que sea un poco más y en concreto si el que nosotros definimos ¿por qué? porque nosotros lo que vamos a hacer es jugar con espesor equivalente en función de estos 24 kiloneutos metros cuadrados y ya nos vamos a dar cuenta cómo es que jugamos en la modelación si le damos aquí ok y aquí ok entonces estará nuestra sección creada vamos a darle ok placa entre piso ok y la dibujamos existen tres herramientas de dibujo que es dibujar una placa a partir de diferentes puntos una placa rectangular o una placa de manera rápida en el caso nosotros o en el caso mío yo me acostumbro a utilizar siempre el dibujo con varios puntos para dejar definido hacia hasta donde yo quiero considerar un vacío hacia donde yo quiero considerar un ducto que de cierta manera todo esté actuando o todo el elemento finito que prácticamente que en un mismo en una misma así designación de elemento tipo shell en fin ustedes lo definirán entonces aquí en esto voy a seleccionar esta herramienta de dibujo donde me van a pedir cuál es la propiedad mi propiedad de la sección transversal va a ser pues la que he definido mi placa entre piso aquí lo demás no lo voy a a tocar lo dejo tal cual como está y empiezo voy a dibujar la placa lo que llamamos interior que sería sin incluir este bola ISO la razón de no incluir el bola ISO es que yo voy a tener diferentes cargas vivas en esos puntos diferentes cargas vivas es ¿por qué? si nosotros utilizamos nuestra NSR10 nuestra NSR10 en un título B considera diferentes condiciones de carga viva dependiendo del uso y dependiendo de la zona que nosotros estemos trabajando si yo trabajo por ejemplo en en una alcoba no voy a tener la misma carga viva como lo que tengo en un balcón ¿sí? entonces dependiendo de eso vamos a ver que necesitamos cargar una u otra fijémonos nosotros entonces en el título logra aquí en el apartado de cargas vivas entonces es un aspecto de una edificación de uso residencial voy a tener en mis balcones 5 kilómetros metro cuadrado y en cuartos y sus corredores 1.8 y en las escaleras 33 entonces me doy cuenta que en esos balcones la carga por metro cuadrado viva va a ser mayor en ese sentido pues dibujo dos secciones de placa ya que en una va a ser de 1.8 la carga distribuida que va a tener y en la otra de 5 entonces dibujaremos primero la de cuartos y corredores de manera interior teniendo en cuenta ¿qué? teniendo en cuenta pues los vacíos que tenemos en nuestra plaquita fijémonos que tenemos uno y dos vacíos placa de acceso de concreto sin acceso y mi escalera los vacíos que voy a tener en mi placa pues arranco desde 1 perdón desde 3A paso a la intersección a mi eje B bajo porque aquí entre B y C es donde tengo la escalera voy bordeando ese vacío paso al extremo que sería mi eje 3E luego a aquí nos quedó corrido esto aquí nos podemos dar cuenta que quedó esta columna corrida ya la vamos a volver a dibujar no sé por qué nos quedó allá esa línea vamos a dibujar de todas maneras en la intersección de nuestras vigas en la losa venimos hasta este punto que sería mi eje 1D si no me doy cuenta aquí es donde va a pasar en D bueno aquí los cambiamos D3 va a empezar este vacío que será la placa de acceso de concreto yo aquí lo que voy a hacer es bordearlo ya que la tengo definida tanto en mi grilla como a partir de mis centróides de mis columnas y llego hasta el punto final y cierro esto la ventaja de tener que en los pisos similares me dibujé es esto si me doy cuenta ya me dibujo la placa en todos los niveles voy a corregir este desplazamiento entonces lo que voy a hacer es seleccionar ese elemento que se dijo como uno solo mi columna voy a darle en Edit voy a darle Delete y nuevamente voy a seleccionar dibujo rápido de columnas esconde columna 25x25 y me aseguro que sea en toda la intersección de esas líneas de referencia por alguna razón me quedó salida del eje pero ya lo corregimos listo tenemos entonces así el dibujo de vigas columnas y placa algo que nos falta por hacer es que en nuestra base bajando acá vemos como va cambiando el número de pisos piso 2 bajamos al piso 1 bajamos a nuestra base en nuestra base vamos a seleccionar todos los apoyos que podemos tener le vamos a dar a Sign Join Restrain y vamos a seleccionar un empotramiento y aplicamos y ahora acá Refresh veo como cambiaron mis tipos de apoyos a una consideración de empotramiento que se asemeja más al comportamiento que vamos a tener en función de la estructura y la cementación que va a tener presente este edificio listo falta dibujar entonces nuestro voladizo nuestro balconcito allí me voy a parar entonces implanta en el piso 5 en mi nivel 14.5 allí voy a utilizar la misma reventa de dibujo selecciono placa entre piso recordemos que se va a hacer un valor que ya vamos a definir por ahora lo tenemos de 10 centímetros cliqueo en los puntos de mi volado y cierro tenemos entonces la placa placa de balcones placa interior entonces en este sentido yo lo que voy a hacer es una vez esté fino mis placas voy a cargarlas yo las puedo cargar en función de la del del tipo de carga que se vaya a tener primero vamos a ver cuáles eran las cargas con las cuales yo espero realizar mi diseño estructural en esta primera etapa para nuestro curso el análisis de la misma que voy a necesitar yo mis cargas vivas mis cargas muertas mis cargas de sismo si es necesario incluir el viento si es necesario incluir algún tipo de carga adicional como el granizo si yo tuviera una cubierta expuesta más bien sin esa sercha que yo tengo para este ejemplo académico entonces yo debería considerar el granizo seguramente porque es una carga que se emposa pesa y que después se mira para este proyecto final vamos a tener edificaciones aledañas o va a estar solo la vivienda nosotros vamos a definir para hacer proyectos en la ubicación no hay nada es un bosque ¿de cuál? del proyecto tanto del taller ¿qué dirección les di en el proyecto? pues ahí aparece una dirección con 79 si no estoy mal en Ciudad Jardín y pues al parecer es como todo igual a los lados en el mismo área del OT sí pero les di la dirección exacta o les di una dirección un punto ¿qué dirección les di? es que en el plano aparece en el nombre del plano aparece una dirección y en el rotulo aparece otra aparece calle 17 sur con carrera entre carreras 12b y 12a listo entonces definámonos en cada costado del edificio que ustedes van a trabajar hay una edificación de tres niveles en cada costado ¿sí? es muy difícil que uno genere una coincidencia entre las losas de entrepiso entre los vecinos entonces ¿qué asume uno? pues que no hay coincidencia de losas eso yo creo que lo están preguntando para saber cuál es la junta sísmica que van a utilizar sí señor entonces entre cada una de las viviendas o sea las viviendas colindantes son de tres pisos cada una y pues es muy complicado que les digo que nos coinciden las losas con las dos entonces no van a coincidir losas y tienen una edificación de tres niveles acá al lado que es realmente como se encuentra ese proyecto ¿listo? ¿sí era eso? ¿sí es claro? sí señor listo entonces esa es la consideración que van a tomar de todas maneras ustedes no especifican ahí cuando evalúan esa junta sísmica cuál fue el criterio para tomarla en el cuerpo del trabajo listo entonces seleccionamos lo que son los interiores y vamos a ver aquí en define en load patterns que solamente tenemos dos tipos de cargas carga viva carga muerta si yo quiero acá le puedo cambiar el nombre le voy a colocar muerta la modifico que tiene un factor multiplicador de uno porque yo no la voy a definir sino que le voy a decir a mi programa vea tome por favor el peso específico que yo leí para mi concreto y usted hágame el avalúo de cuánto pesa ese difícil y en mi carga viva le voy a poner aquí viva la voy a poner tipo live y va a hacer un factor multiplicador de cero porque esta la voy a definir yo yo voy a decirle cuánto es que va a tener que analizar dentro de su modelación de mi carga viva y le voy a dar ok por ahora vamos a dar esos dos ya creamos ahorita las fuerzas sísmicas que digamos vamos a trabajar con combinaciones que tengan que ver desde origen sísmico hasta combinaciones que tengan que ver con carga viva y peso propio eso es lo que vamos a trabajar nosotros ok y no más entonces aquí en assign voy a darle share load cargas uniformes selecciono aquí mi carga viva y como está en el interior según mi código lo que acabamos de ver es 1.8 kilonewton metro cuadrado y lo voy a aplicar listo ahora en mi piso maestro selecciono el voladizo y le voy a asignar que aquí me coloqué 5 kilonewton de carga viva y la aplico en este caso el poder ok y veo el 1.8 y el 5 si yo le doy clic derecho en alguna de las zonas yo en mis cargas voy a ver como tengo representada mi carga viva de 1.8 kilonewton tanto en balcones como en interiores y listo vale una vez yo defino esto pues tendré que establecer cuál va a ser el espesor equivalente de la luz entonces en ese sentido yo necesito saber el área en mi modelo el área que voy a utilizar en mi modelo entonces tengo un área acá de este pedacito que en geometría me dice que tiene un área de 5.66 entonces voy a anotar ese valor por acá en algún lado 5.66 metros cuadrados y en el otro costado en mis zonas interiores donde le clic derecho y en geometría encuentro que esto tiene un área de 97 punto 66 metros cuadrados entonces vamos a sacar una sumatoria de vamos aquí con la calculadora 5.66 más ¿cuánto no? 97 punto 66 entonces tenemos 103 punto 32 metros cuadrados ¿listo? y ese será el área que yo necesito ¿por qué? se preguntarán ¿por qué? yo necesito generar un espesor equivalente pero para mi modelo para mi modelo entonces voy acá en Matcat y veo que tengo un peso de mi loza aproximadamente 2.347 kilonegton metro cuadrado yo lo que voy a hacer es definirlo en función de un peso establecido por metro cuadrado para que me quede una espesor equivalente entonces yo lo que tengo que hacer es un cuadrito de este tipo donde tenga todas mis cargas muertas para la placa yo voy a decir que es 2.347 2.347 para mi el peso propio no lo voy a tener en cuenta es decir el peso de columnas y vigas que es lo que ya no lo voy a tener en cuenta dentro del espesor equivalente sino más bien todo lo que vaya por encima de ella es decir ese tablero esa baldosa cerámica y lo que va por debajo que será mi tablero de yeso y encima que será mi manpostería entonces yo ya tengo estos pesos definidos pues si yo me doy cuenta estos son unos pesos totales pesos totales y son pesos que van a estar por el número de niveles en este caso son 5 voy a retirar este factor de 5 este será el peso por un nivel este será el peso por un nivel y este será el peso por un nivel ¿si? ¿para qué? para que yo esto lo divida en mi área y tenga un peso aproximadamente por kilonegton metro cuadrado entonces yo voy a decir que el peso de mi tablero de yeso para itas va a ser igual al peso de mi tablero de yeso y esto lo voy a dividir en el área cual área la que yo acabo de sumar que son 103.32 metros cuadrados vamos a bajar esto un poco y esto ¿qué quiere decir esto? que el peso de mi tablero de yeso para itas aquí va a ser igual a 0.201 kilonegton sobre metro cuadrado ¿listo? tengo ese peso de mi tablero de yeso por metro cuadrado la cual calcularé el de mi baldosa cerámica y ya vamos a entender por aquí peso de mi baldosa cerámica para itas va a ser igual a mi peso de mi baldosa cerámica y esto lo voy a dividir entre 103.32 mi peso mi baldosa cerámica para itas entonces es de 1. punto de 1.455 kilonegton metro cuadrado ¿listo? ahora lo único que me quedará estas cargas será mi carga muerta en cuanto al peso de la mampostería yo voy a colocar el peso de mi mampostería para itas va a ser igual al peso de mi mampostería dividido 103.32 por aquí mi peso de mi mampostería de itas va a ser igual a 3.967 kilonegton sobre metro cuadrado ¿listo? tengo mis pesos de carga sobre impuestas sobre la losa que serían mi tablero de yeso baldosa cerámica y peso de mampostería entonces estos valores los voy a colocar aquí en esta tablita entonces mi peso de tablero baldosa vamos primero con baldosa será 1.455 455 mi peso de yeso será 0.201 201 y mi peso de muro será 3.967 3.967 como me doy cuenta acá lo que más pesa son los muros divisorios y mis muros de fachada todos aquí por esta razón es que nosotros buscamos reducir la masa de la edificación en función de esos muros porque estamos acostumbrados acá por cultura que los muros se deben utilizar solamente mis muros deben ser mampostería tolete maciza o ladrillo en la silla de bloque o en concreto y nos no nos abrimos un poquito de pronto esas mediciones que otorguen un peso menor y que seguramente exijan un ahorro en tanto en cimentación como elementos estructurales porque entre menos masa pues menor fuerza sísmica va a tener entonces esto podría ser un aspecto ahorrar dinero con estos pesos yo los selecciono en el caso de nosotros tanto entre piso como cubierta para este ejemplo es lo mismo en el ejemplo de nosotros aquí colocamos estos pesos sumo cada uno de ellos ese será el total de mi carga muerta y el espesor equivalente como lo calcularé voy a aprovechar que estoy teniendo un peso de carga muerta por kilo newton por metro cuadrado y lo voy a dividir en este 24 ¿qué es ese 24? el 24 es el peso por metro cuadrado que tiene el concreto reforzado según mi normativa que yo establecí también dentro de mi modelación y de esta manera estoy diciendo vea todo eso el peso de la placa el peso de mi baldosa de mis yeses de mis muros equivalen a tener una torta con un espesor de 33.2 centímetros ¿sí? ¿qué voy a hacer con ese espesor? pues simplemente va a ser una representación dentro de mi modelación yo puedo decir como si un espesor equivalente a todas estas cargas pues simplemente a esta que será una placa de entrepiso al igual que la que tengo en mi balcón solo que son de diferentes geometrías por la carga de vida que tiene cada una de ellas entonces lo que hago es que aquí en define section properties slab section en placa de entrepiso yo voy a modificar de 100 que fue lo que tomé inicialmente que era un valor de prueba lo voy a modificar ahora a un valor de 332 milímetros ¿cierto? 332 milímetros que será el espesor equivalente ¿listo? un momento por favor listo entonces aquí lo que hago es designar ese espesor equivalente y ya dentro de mi modulación finalmente va a ser un peso distribuido en el área de mi losa que es lo que yo hice acá cuando cuantifique toda esa carga muerta y la dividí del área que tengo de losa en mi programa ¿sí? para eso hice este ejercicio del avalúo de cargas ¿listo? entonces lo voy a dar aquí ok y ok ya mi placa entrepiso seguramente tiene ese espesor equivalente y aquí tendré todos los pesos incluidos los de mampostería los de la placa entrepiso los del tablero yeso los de la cabamba doce cerámica ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿se queda entendido de esto o no? sí listo listo entonces luego de eso yo antes de que se me olvide voy a seleccionar todos los entrepisos con esta opción de similar stories va a ser más fácil seleccionar todos si se fijan ya seleccionando solamente el piso maestro se selecciona todos los niveles voy a darle aquí assign assign en el shell voy a darle diafragmas diafragmas voy a ver este diafragma de uno que corresponde entonces le doy modify show definitions el modify show diafragma va a parecer que es una rigidez o la rigidez asociada ese diafragma es rígido es un diafragma rígido entonces se llama de uno y esto es lo que corresponde a la tipo de placa que nosotros vamos a utilizar que es una placa que es aligerada que es de concreto entonces esa plaquita corresponde a esta designación por lo tanto lo vamos a dejar en rígido y le vamos a ok y ok y aplicamos le damos ok de una vez porque todas tienen la misma forma pero nosotros vemos como se concentrarán en este punto las fuerzas sísmicas y se distribuirán ¿listo? esa será la definición de mi diafragma que yo voy a tener para esta losita de entrepiso tengo mi diafragma tengo todo definido falta que empecemos a crear las cargas de sismo y finalmente el análisis importante o que nosotros en lo cual nosotros vamos a medir va a ser cuando tenga una carga sísmica porque digamos que por la acción del peso propio no no debería representar mayor problemática cuando se diseña ¿no? la acción en este caso sísmica y para el sitio donde estamos construyendo esta edificación sería la que rija el diseño estructural entonces en ese orden de ideas vamos a crear los diferentes tipos de carga para empezar a ver ya mi acción sísmica actuando en mi edificación entonces aquí muy fácil en define load patterns vemos que solo tenemos muerte y vida ¿qué vamos a hacer? vamos a crear cuatro casos de carga ¿por qué razón? serán dos designados en cada una de las direcciones pero tendremos que evaluar obtener de manera independiente lo que es la acción de la deriva para evaluar los desplazamientos laterales de la edificación y lo que será el diseño estructural por eso van a aparecer cuatro casos de carga dos que voy a utilizar para derivar actuando mi sismo en X en Y direcciones principales y otros dos asociados al diseño estructural de la edificación entonces aquí yo le voy a dar en carga sismo en X empecemos con X de deriva le doy en tipo de carga sismic drift le doy agregar nueva carga le voy a colocar sismo en Y de deriva una carga sísmica para la deriva agrego esa nueva carga y ahora lo que voy a hacer es quitarle esa deriva para entender que esta será la de diseño y mi tipo de carga será sísmica le doy anuló tanto Y como X anuló ahora y TAP dentro de sus múltiples ventajas me permite a mí hacer los cálculos de manera automática de lo que es la fuerza lateral equivalente lo que hicimos nosotros ahí en ese cuadrito de Excel fue muy sencillito lo va a hacer el programa solo sin la necesidad de nada más sino que yo le coloque los parámetros en función del sitio donde va a estar construida la de entonces para eso lo que voy a hacer acá en mis cargas para deriva va a ser definir en función de coeficientes del usuario porque si yo me cuenta aquí no hay una no aquí no está la norma colombiana vemos muchas normas pero no aparece la norma colombiana entonces lo mejor será definirlo en función de coeficientes modifico esa carga todas las voy a dejar en función de coeficientes modifico las cargas donde coloco coeficientes definidos por el usuario y voy a ver a que hace referencia cuando se habla de esos coeficientes entonces aquí le voy a dar modify lateral y me aparecerá esta interfaz que quiere decir esto hacia donde voy a considerar yo mi fuerza sísmica y la excentricidad entonces quito esto todo lo que tenga que ver con dirección y porque estoy analizando x miren esa es dirección x y voy a tener en cuenta la excentricidad positiva mi excentricidad según la normativa es del 5% con respecto al diafragma la j tal cual como está acá la dirección de estudio será en dirección x más excentricidad mi base mi coeficiente cortante en la base va a ser lo que yo conozco como el s sub a por eso nosotros si se usa el espectro lo que este sub a va a ser el que me va a determinar cuál es mi cortante en la base entonces a esto es lo que llaman c coeficiente de cortante en la base entonces nuestro c salió del espectrico en función del periodo aproximado periodo aproximado por la eficacia entre 0.52 entre 0 y 0.85 mi aceleración espectral es 0.50 6.25 la diferencia entre el diseño y la deriva es que para deriva yo voy a tener en cuenta el 100% de la medida el 100% de mi aceleración espectral y para el tema de diseño según mi título A de la norma en mi paso 11 cuando yo voy a tener combinaciones de diferentes solicitaciones la fuerza sísmica E que aparece en esas combinaciones de carga del título B pues va a estar definida en función de la fuerza sísmica debido a R por eso es que hay que diferenciar entre la fuerza de diseño de origen sísmico y mi fuerza para el análisis de deriva esas dos fuerzas van a ser diferentes totalmente distintas entonces vamos a rollar por acá y vamos a decir lo siguiente la fuerza de derivas va a depender de este factor S sub A sin reducción va a ser igual o allí vamos a utilizar el factor S sub A y mi fuerza para diseño me va a hablar de un factor de S sub A dividido R entonces aquí tendremos que será 0.5625 y aquí tendremos ese 0.5625 dividido en R entonces aquí R como se calcula pues ya vimos todos y que os hicimos un parcial de de esa fuerza como mejor dicho de el coeficiente como iba a estar afectado en función de las irregularidades entonces para recordar vamos a nuestro título A nuevamente vamos por aquí después de que hablan de las irregularidades vemos estos cuadritos donde en la tabla A3-3 vemos sistema de pórticos resistentes al momento el pórtico que vamos a seleccionar es un DMO porque está construido en Bogotá y es lo mínimo que podemos utilizar y cuando es de concreto mi R es igual a 5 de que va a depender que este R se modifique de que si yo tengo irregularidades en mi estructura o no si no las tengo si no tengo irregularidades pues el R inicial por eso aquí aparece R sub 0 va a continuar siendo F va a continuar siendo F porque fíjense finalmente la formulita de R va a estar en función de multiplicar el factor por irregularidades en altura planta de redundancia si yo no tengo irregularidades de ningún tipo pues esto va a ser 1, 1, 1 y R sub 0 pues va a ser el 5 entonces en total R sub 0 va a ser igual a R cuando la eficacia no posee irregularidades ¿qué vamos a mirar nosotros? vamos a decir que pues no vemos irregularidades en planta no hay irregularidades en altura seguramente la distribución de rigideces pues al tener primer piso ocupado y tenemos los divisorios no va a tener afectación tenemos 3 dejes en un sentido 5 en el otro no es una estructura que no posee redundancia y en términos generales pues no encontramos una irregularidad latente podríamos verificar o calcular esas irregularidades de la misma manera como lo hicieron en el parcial del corte pasado y con eso verificarían si sí o no posee algún tipo de irregularidad que es la idea que ustedes realicen vamos a decir que nuestra edificación no tiene irregularidades en ese caso entonces R va a ser igual a 5 lo que estamos viendo acá y entonces para mi fuerza de diseño 0. 0. 0. 0. 0.5625 dividido 5 va a ser 0.10125 este valor 0.10125 y ese es el que yo voy a utilizar para mi modelación 0.1025 y mi factor es eso recordemos que también calculamos el exponente K que se va a necesitar ahorita para incorporarlo miren coeficiente es la base entonces para derivar el 100% que es 0.5625 de la acción sísmica mi coeficiente K mi coeficiente K lo calculamos en función del periodo aproximado inicialmente y me daba 1.01 este es el factor K que me está pidiendo acá 1.01 y lo veo que sismo deriva en Y modify lateral dejo lo mismo quito en X porque ya la dirección de estudio será X pero yo tengo o me he obligado según la normativa a analizar la dirección X más una excentricidad del 5% con respecto a la forma que es la que tengo acá coeficiente en la base nuevamente 0.5625 exponente K 1.01 y aquí le voy a dar ok sismo diseño modifico la carga lateral y que entonces va a ser ese valor dividido R 0.101 1.25 acá pues no me va no me va a ver afectado por eso sino va a continuar siendo el 1.01 y la dirección de análisis es Y entonces quito todo lo de X y dejo Y solamente con excentricidad y lo veo que aquí en mi carga lateral ahora estoy evaluando X quito todo lo de Y y dejo solamente X más la excentricidad el 5% y los mismos valores de S sub A dividido R y en K se da 1.01 y lo veo que y lo veo que listo se van definidas mis cargas se van definidas entonces mi modelación mis columnas mis vigas mis cargas vivas ya yo lo que tengo que proceder a hacer es combinaciones de carga análisis de derivas y evaluar mi edificación como tal por ejemplo yo ya en este punto podría hacer una corrida mi modelación aquí dándole F5 o run análisis se tardará unos minutos mientras hace sus cálculos de manera interna en mi programa y uno de los puntos que debería yo verificar es si efectivamente los movimientos se están presentando con respecto a lo que yo he definido aquí quiero decir para esto digamos por ejemplo mi vista en 3D en mi vista en 3D yo puedo mirar los desplazamientos con F6 la deformada aquí me parecería caso si yo quiero ver como está actuando el sismo en X yo le doy el sismo en X le doy ok inicio la animación y evaluo que efectivamente mi edificio se esté moviendo en esta dirección en la dirección X tendré entonces unos movimientos unos desplazamientos asociados que voy a ver como es el cálculo de arriba y aquí como lo represento y también puedo chequear que efectivamente mis desplazamientos se están tomando de manera adecuada en la otra dirección principal en el caso de nosotros sería la dirección Y entonces tengo mi movimiento en X y en Y en X y en Y listo aquí quiero mirar mi periodo y compararlo con el aproximado que calculé entonces aquí también en la deformada para mi primer modo de vibración le doy a dar ok y evalúo que mi periodo es 1.1 segundos en este caso se ha visto modificado el periodo en función de las masas que tengo en cada uno de los niveles y este periodo es el que yo voy a tomar ¿qué quiere decir con esto? que si este periodo es de 1.01 o 1.103 pues ya va a ser que este periodo que yo tengo aproximado que no me valga nada 1.103 será el periodo y ya no va a ser un periodo aproximado sino ya va a ser el definitivo con el que voy a trabajar entonces financieros que aquí ya esto se va como por acá entonces tendremos que aplicar esta formulita para evaluar cuál es el respectivo S suba que vamos a utilizar dentro de nuestra modelación y será el S suba definitivo pero pues esto lo vamos a dejar para la siguiente clase hasta aquí ¿alguna duda? Profe ahí en ese modelo ¿no ponemos las viguetas? No nuestras viguetas no hacen parte del sistema de resistencia sísmica por lo tanto no deben ser incluidas en una modelación de este tipo ¿qué otra pregunta tiene? en cuanto a las viguetas nosotros ya lo tuvimos en cuenta acá en el peso de las por metro cuadrado de la placa ¿sí? aquí lo que estamos es contando el peso más no aportándole rigidez al modelo aquí está peso de la losa peso de las viguetas y eso es importante si yo dibujara mis viguetas en un sentido o en el otro la matriz de rigidez como nosotros vimos va a verse afectada y eso no es lo que necesitamos nosotros necesitamos es que el sistema de resistencia sísmica sea el capaz de irse por la energía de un sísmico ¿qué otra duda tenemos? si en dado caso se dibujaran ¿en qué sentido tendrían que ir? ¿cómo se calcula eso? bueno digamos que dependiendo si la luz está actuando en un sentido o en dos sentidos en una dirección o en dos direcciones es por la forma geométrica que nosotros tenemos pues seguramente va a estar actuando en una dirección ¿sí? entonces ¿qué selecciona uno? la luz más corta va a ser la dirección en la cual nosotros vamos a tener el sentido la luz es decir nuestras viguetas para este caso estarían en esta dirección pero habrá que evaluar cuál va a ser la dirección en la que está trabajando la luz si la luz trabaja en dos direcciones pues tendrá viguetas en ambas direcciones o si está trabajando en una sola dirección pues entonces tendrá definida la dirección en función de la luz más corta la luz más corta y a lo largo de la luz larga estarán las viguetas ¿sí me entiende? Sí señor Listo ¿qué otra duda tiene? Profe esos 33 centímetros que su se tomó de la losa ahí va incluida también la viga Sí Ah no no la viga no recordemos que cuando hicimos el lavalúo tomamos peso de la losa superior viguetas y ya la viga la vamos a tener en cuenta aquí por la acción del peso propio que mi programa está tomando si yo voy aquí a tables en mi modelo en structure data en materiales en materiales por piso fijémonos que él está tomando en cuenta el peso de mis viguitas aquí está tomando los pesos por nivel que tiene él profe y esos 33 centímetros de plata no sería como mucho para esta edificación es que creo que no me entendieron aquí lo que estoy haciendo es un espesor equivalente equivalente de que este espesor representa mi tablero de yeso mi modulo de mampostería mi peso de la baldosa y el peso de mi placa yo lo que estoy representando todas las cargas muertas que si es mucho claro es una mole concreto pero esto es lo que equivale todo esto tenerlo en concreto en mi edificación si me entiende esto es modelado esto es una representación de esta realidad no quiere decir que esta sea la loza que yo voy a construir porque la loza va a ser una aligerada con estas características con vacíos obviamente porque 30 centímetros como sumer se dice claro muy grande mucho peso entonces yo lo que hago es utilizar estos aligeramientos esta loza para reducir peso pero eso es lo que es equivalente al peso que va a tener de mampostería del peso propio de la placa de mi yeso y de mi acabado en el piso es equivalente solo para efectos de diseño es que hacemos de análisis es que hacemos alguna otra pregunta ahora si los del proyecto los que tenían dudas pueden hacérmela por favor bueno creo que no tienen dudas entonces muchachos muchas gracias y nos vemos el día viernes hasta luego que pasan buenas noches de presentar al compañero como no es que no es que y y